Es inútil que vuelvas, vuelve a llorar, no es Es inútil que quieras, voy a pasar otra vez No me arrumbas, no se lo hace, tu mujer no es de tu ames No me arrumbas, no se lo hace, tu mujer no es de tu ames Esa historia de siempre, del amor que se dio Hoy espero mañana, comenzar otra vez Sin recuerdos ni temores, quiero vivir en paz Quiero entrar y vete, no dejar de comer Si no lo hacía, no lo voy a empezar Te dejo así, deja irme a amar No me arrumbas, no se lo hace, tu mujer no es de tu ames No me arrumbas, no se lo hace, tu mujer no es de tu ames Y bueno, el amigo que acaba de pedir esta canción es el que nos hace el favor de invitarnos Vamos a esa zona donde va en el municipio de Temazcaltepeca Y la zona un poco más fría de aquí Aquí tenemos un poco de calorcito compadre Pero bueno, no nos podemos poner el traje por eso puede Y vamos a ir comprociéndonos ahí a los señores de los 50 primaveras Bodas de Plata con mucho cariño Para ellos y todos sus familiares Yo estaba moliendo caña en su ranchito querido Buscando, mandaba y pasara Para llevarlo al vecino Pero yo no sé si ahora Con espejo el volvido Yo me he dado lanzar y de cazar Aunque le pondré más a la fe tirar No quería llevarlo al vecino No se le comprojo nada Se le esperó ver el patino ¡Sueve! Se fue con rumbo a San Pedro Cantaba en su bailamor Su cauda y ofrecedida Que lo quiera con la moda Lo mismo baila guapaño Que el morrido de una canción Hay nicho a cantar hermosa Ver de milagres de la sierra Con eludio a mis amigos También a mi linda abuela Yo también, compadre Cortito, compadre Porque no me equivoco Ya, compadre Y vamos a salir para todos, amigos Vete para allá Ya está un hijo Ya La cerveza sabe Y también para el distrito general Compadre Para los chilangos Dice Caminos de Sacazonapa Dice Caminos de Michoacán Compadre Con mucho cariño Para marcha Dice Para Chaco ¿Dónde están los compadres? Con mucho respeto Compadre Amigo Voy a conocer Lo que me digan Compadre Disculpenme Pero bueno Compadre Para todos ustedes ¿Dónde están los compadres? Ok Como en sí Todo respeto Para que no Cópete Al mes Comunitiva Venga Esprim Desperdí Esprim Gracias Venga Esprim Arco 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 Y pueblos que vuelven Pasan a baño y por Pasan a baño y por Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan pernias Decidando a los ángeles La paz y la paz Y a los señores cariños Esa Cariños Cariños Ojoérena A Uruapa Iré a buscarte Ocompárate Y en ángeles Paso a los milles Escalando También barrio Del Res praying Tal vez Se los encontrar Carará y 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 Te lleva a la muerte Te vi, piénsale, te piénsale Ya ves que la vi Te lleva a la muerte 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 Se trabaja la onda con la primera canción Y la crezana a gritar Un bravo y un bravo y un macho con nadie se puede engolar Trajo la botonada del perigual Y la cara se mueve La canta de la guitarra La guay que la cono La guay que la dita Tiene su suegra por ahí El de los Pérez, compadre, un momentito Vamos por ahí complaciendo a las damitas Y vamos por ahí con él Y avisé a la policía Bien, ambos periodistas La busqué en mar y tierra Algo lejos de pasar Si le vamos a ayudar ¿Qué tiene que dar? Y se nace de su suelo Para poderle encontrar Han visto el cuerpo de una poñera Hoy ni más ni menos Han visto el cuerpo de una poñera Hoy ni más ni menos Han visto el cuerpo de una poñera Han visto el cuerpo de una poñera Hoy ni más menos La busqué en mar y tierra Algo lejos de pasar Como no para las damitas que pidieron por ahí La suegra compadre para todos ellos Vamos a conocer el camino de los 20 de enero Para un amigo del Peñón Y para las espacios Las damitas que pidieron por ahí No quiero ver No quiero ver Y aquí me voy A dalla!... Para değil 받 Amy ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos todos amigos Pasados del Norte Los amigos de la barra que están acá atrás Son familiares acá del amigo De los 50 aniversarios de Sboda Hola, compadre Hola, compadre Juan, compadre Juan, compadre Juan, compadre Que muy lejos de su pandemia Hay cual nacido San Pedro para los amigos de San Pedro para el amigo Eli también por estar presente ¿dónde está el amigo Eli? ya se le perdió, ya está presente ¿dónde está el amigo Eli?